Buenos, buenas tardes de lluvioso día domingo a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Soy Juan Pablo de la iniciativa Pongo por la comunicación del cambio climático enfocada en los territorios y en el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático precisamente en la comuna de Cauquenes, que es donde ustedes viven. Con nosotros va a estar Maximiliano, activista y defensor de los ríos Cauquenes y coronel de Maule. Ahí está Mauricio Maximiliano. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Gracias. También con nosotros va a estar Victoria, defensora de los ríos Coronel de Maule y Cauquenes. Saluda Victoria. Hola JP, hola Maxi. Sí, súper. Es como que lo estoy convocando, me encanta esto. Y también con nosotros va a estar Mauricio Galleguillos, investigador de la Universidad de Chile. Hola Mauricio, buenas tardes. Súper, entonces ahí hay una breve presentación. Ahora también sería bueno que ustedes se presenten a ustedes mismos. Podríamos partir por Maximiliano brevemente. Presenta qué es lo que haces, qué es lo que has hecho, etc. Claro. Bueno, en primer lugar, agradecer a las personas que están viendo esta transmisión. Es una transmisión súper importante, ¿no es cierto?, poder plantear estos temas medioambientales en Cauquenes. Yo pertenezco a una agrupación, ¿no es cierto?, de defensores de ríos Cauquenes, particularmente en la zona de coronel de Maule. Entonces, esa es mi misión acá, ¿no es cierto?, en este panel. Bueno, agradecer también la presencia de Juan Pablo y Mauricio Galleguillos, con los que nos hemos contactado, ¿no es cierto?, por otras razones, por este mismo motivo, a través de distintas plataformas. Y poder contarles, poder contarles un poco la proyección del río Cauquenes. Hoy día nos tocó un día lluvioso, ¿no es cierto?, entonces como un poco disonante hablar de la sequía, ¿no es cierto?, y los efectos que hay en la pérdida de recursos hídricos. Pero, sin embargo, ¿no es cierto?, a través de la conversación de hoy día queremos plantear cuál es la proyección, ¿no es cierto?, que hay hacia el futuro, que es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, y en ese planteamiento, Mauricio tiene cosas súper importantes que plantean. Súper. ¿Victoria? Hola, bueno, mi nombre es Victoria Míos Pérez, como pueden ver. Soy miembro de la Agrupación Protectores del Río Coronel de Maule. Bueno, más que nada nuestra misión es defender el agua, defender nuestro territorio, defender cauquenes. De las personas que ocupan el recurso injustamente y de manera deliberada. Entonces, creo que sería bueno concientizar e invitarlo a ustedes que hoy nos están viendo, de que nos acompañen en cada actividad que hacemos como agrupación. No somos solamente la única agrupación que defiende el agua, que defiende el territorio. Le invitamos a que conozcan, a que vayan a la página de Facebook de nosotros, que puedan conocer qué es lo que hacemos y acompáñennos en hoy, en esta conversación que va a estar súper interesante. Súper. Hacer mención especial a que estamos en una transmisión especial para cauquenes. Así que es súper importante que nos escuche gente de cauquenes y necesitamos saber que nos está escuchando gente de cauquenes. Así que, a las personas que nos están mirando, por favor, escriban en los comentarios desde donde nos están escuchando. Mauricio, por favor, preséntate y cuenta sobre tu trabajo. Sí. Bueno, yo soy Mauricio Gallegui, yo soy profesor asociado de la Universidad de Chile, trabajo en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, y también soy investigador asociado del Centro del Clima y las Residencias, FONDAP-CR2. No sé, bueno, yo, a ver, yo soy ingeniero agrónomo de base, y es mi especialidad, he expogrado, magister, doctorado en temas de transferencias hídricas, en distintos sistemas, pero siempre en sistemas mediterráneos. Ya he trabajado harto en viñas también. Y acá, bueno, hace ya, diría yo, cinco o seis años, llevamos investigando cauquenes, ahí les voy a contar por qué cauquenes, la cuenca de cauquenes, no la ciudad. La ciudad está inserta dentro de un territorio, ¿no es cierto?, que es una cuenca hidrográfica. Y bueno, llevamos cinco años investigando cauquenes, conocemos bien a muchas personas de allá, y probablemente vamos a seguir investigando cauquenes. Súper, ya el programa está arrancando con mucha fuerza, ya nos llegan saludos desde Juan P., que soy yo mismo, Patricio, que comenta saludos Maxi y Vicky, gracias a Mauricio y a Pongo, gracias Patricio. Nery comenta, aquí atenta desde cauquenes, cauquenes.net comenta, pueden participar y compartir nuestra transmisión. Nery manda saludos a Maximiliano y Victoria, Oriana escuchando este conversatorio, Alex, saludos defensores del río Coronel de Maule. Y Valeria, soy de Teco, Talcahuano será, ¿no? Teco, no sé. Temuco. Temuco, Temuco, pero me interesa mucho el tema, así que muchas gracias Valeria, también nos están mirando desde el sur. Ahora, como decía Mauricio, la cuenca de cauquenes es muy estudiada, y de eso se trata este programa, vamos a ver cuáles son las proyecciones en las próximas décadas, y cómo podemos prepararnos para estos cambios que vienen. Pero para eso, antes vamos a caracterizar brevemente el territorio de cauquenes. Así que, Maximiliano, podría partir contándonos un poquito cómo es la comuna de cauquenes, cómo es su población, en cuántos pueblitos están repartidos, etcétera, cómo se usa el suelo. Claro. Bueno, yo soy ciclista, entonces conozco bien el territorio, ¿no es cierto? Lo he recorrido harto en bicicleta. Cauquenes se caracteriza por ser una zona bastante desfavorecida en relación a los temas económicos, ¿no es cierto? No hay mucha industria, más allá del tema forestal, el tema extractivista, ¿no es cierto? No se genera mucha oportunidad respecto, ¿no es cierto?, a temas de trabajo. Pero pese a eso, también hay una riqueza campesina súper amplia, ¿no es cierto?, porque en Cauquenes hay varios territorios, bueno, la gente que nos está viendo conoce mucho mejor que yo incluso, Sausal, Posilla, ¿no es cierto?, Colonel de Maule, ¿no es cierto?, es un sector conocido por la producción de miel, ¿no es cierto?, la producción de vinos, vinos, ¿no es cierto?, del agua pequeñita, el agua país, ¿no es cierto?, vinos tradicionales de secano. Entonces, eso marca bastante firme, como en la agricultura, ¿no es cierto?, acá de la zona, que una agricultura de secano, ¿no es cierto? Tenemos las estaciones supermarcadas, ¿no es cierto?, un verano caluroso, un invierno relativamente frío, ¿no es cierto?, tenemos una cordillera de la costa que marca claramente, ¿no es cierto?, el curso de los ríos que nosotros tenemos, que es el río Cutuveni, el río Causquenes, y el río Causquenes, que es el río, ¿no es cierto?, que se va a hablar un poco más hoy, ¿no es cierto?, es un río que está muy desfavorecido por el tema de los monocultivos, es un río, ¿no es cierto?, que por años ha sido dañado, ¿no es cierto?, por la extracción de árboles nativos de la cordillera de la costa, por la plantación, ¿no es cierto?, de monocultivos, que, bueno, los científicos, ustedes dos, ¿no es cierto?, Juan Pablo o Mauricio nos pueden explicar después con mayor profundidad, ¿no es cierto?, el consumo que presenta un árbol nativo en crecimiento, a diferencia, ¿no es cierto?, de, o sea, un bosque de pino, en crecimiento, o igualito, a diferencia, ¿no es cierto?, de un bosque nativo, ¿no es cierto?, sobre todo en las inmediaciones, ¿no es cierto?, de un curso de agua. Hoy en día aparecen otras amenazas, y esas son las que nos convocan como coronel de Maule, ¿no es cierto?, las que nos convocan también a otros territorios, que en el fondo son las amenazas que se presentan por el tema del monocultivo vitivinícola, ¿no es cierto?, grandes viñas, Conchitor, Undurraga, Santa Carolina, ¿por qué, no es cierto?, guardar los nombres, esas son las que están instaladas. El coronel de Maule, particularmente, la viña Santa Carolina, que es una viña que tiene, ¿no es cierto?, un proyecto de expansión tremendo, que tiene pozos tremendos, ¿no es cierto?, y que en el fondo nosotros como agrupación hemos visto, hemos contratado, ¿no es cierto?, la interacción desde el río, desde esa viña, ¿no es cierto?, de recursos hídricos, un río ya deprimido, ¿no es cierto?, por las sequías que vienen de año, ya deprimido, ¿no es cierto?, por los cambios de uso de suelo, de bosque nativo, a plantaciones de pino y eucalipto, entonces, es el escenario que tenemos actualmente, un territorio súper rico culturalmente, pero que esas culturas y tradiciones van perdiendo, ¿no es cierto?, por causa de este esterectivismo, ¿no es cierto?, desenfrenado, que en el fondo... Ese sería entonces el contexto en el que comenzamos este programa, Victoria, si tiene algo más que agregar a esta contextualización y caracterización de Cauquenes. Sí, quizás un poco comentar el tema del río, nuestro río, Río Cauquenes, es un río que se divide en dos nombres, el río San Juan y el río Cauquenes, es súper largo, creo que es uno de los ríos que tiene una ribera preciosa, única, quizás, recorre dos regiones, y creo que es interesante y es importante que todos ayudemos y colaboremos al cuidado de este, porque en realidad quizás muchos lo ven como un río solamente, pero más que solamente ser un río, es lo que hoy en día nos ayuda para tener flora, para tener fauna, y depende de nosotros como cauqueninos cuidar nuestro territorio, quizás, como decía Maxi, Cauquenes es una ciudad, es una provincia que depende mucho de los sectores rurales, quizás se habla de Cauquenes, uno piensa que es del pueblecito, pero a los alrededores hay mucha gente que vive en los campos, que depende de este río, que depende del agua que este río trae, entonces creo que nosotros como cauqueninos debemos concientizar esto y invitar a la gente en realidad a que conozca su ciudad, porque muchos cauqueninos no conocen su ciudad, no conocen muchas zonas rurales a los alrededores, entonces es importante que ellos puedan conocerla. Súper. Nos siguen llegando comentarios y se sigue integrando gente en la transmisión, les damos la bienvenida a todo el mundo, estamos hablando sobre el cambio climático en la cuenca de Cauquenes en las próximas décadas, cómo podemos sacarle provecho y cómo podemos prepararnos. Nos siguen llegando comentarios también, Julia Alejandra dice, éxito es un tema de mucha importancia y comenta, desde que se instaló Santa Carolina, llegó el gran problema de escasez hídrica en el territorio, antes ya afectaba, pero ahora la situación es lamentable. También agradecemos a Patricio, que está transbambalinas, manejando aquí todos los comentarios, mostrando los comentarios en la pantalla, ese es nuestro director. Así que, bueno, vamos con lo que la gente está esperando, que es el estudio realizado por Mauricio sobre el cambio climático en Cauquenes. Ya, no sé si puedo compartir aquí, en el chat. Sí, sí, nuestro director Patricio va a autorizar la... el compartir pantalla. Vamos comentando y vamos compartiendo la transmisión para que todo el mundo se entere de qué es lo que depara en las próximas décadas para Cauquenes. Sí, ¿se ve? Perfecto, se ve perfecto. Ya, esto ya lo comenté, no sé si puedo ver un poco, quizás voy a reforzar un poco lo que estaban mencionando los otros panelistas, ¿no es cierto? ¿Por qué Cauquenes? Y no hay que olvidarse, porque para poder entender el futuro y el tema hídrico, en realidad hay que entender el contexto de la Tierra o de las transformaciones que ha sufrido la Tierra, ¿no es cierto? En este caso, como se ve acá, este es un mapa de la vegetación potencial que debería tener Cauquenes si no estuvieran los seres humanos, ¿no es cierto? Todo eso que sale ahí, bosque, caucifolio mediterráneo, toda esa zona es un bosque rico como se ve acá y que queda muy poco, ¿no es cierto? Que hoy en día quedan estas manchas de merda oscuro, todo el resto está tapado por plantaciones y toda la zona central, una zona muy rica también en bosque esclerófilo y en bosque espinoso, que no tiene un valor por ahora para la humanidad así tan como visual este que está acá abajo, pero eso tiene un valor importante como por los servicios que brinda. Entonces, de este territorio que tiene estas formas es esto lo que hay actualmente, ¿no es cierto? Una matriz de plantaciones con cultivos que están emergiendo alrededor del río o de las zonas donde va el río y por ende es uno de los lugares que más se ha cambiado en Chile y de hecho en el mundo. Si uno revisa la bibliografía internacional hay pocos lugares que han cambiado tanto con respecto a su fisionomía original. Ya estoy hablando de un paisaje rural, no una ciudad, obviamente, que se tapa todo. Y eso no está muy presente, creo decirlo. Ya, miren, y otra cosa relevante acá es un poco lo mismo que me contaba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace hoy en día esta matriz de plantaciones donde quedan pequeños remanentes de bosque nativo, ¿no es cierto? Que está al borde de la extinción, todas las muchas especies que viven acá, el mismo ecosistema. Lo que queda son matorrales que están con la presión constante de que haya más transformación de agricultura de riego sobre todo porque la de secano no ha crecido y, bueno, y las plantaciones que uno las ve así como coberturas que tiene toda la misión de tapar la erosión y hacer una serie de beneficios también, supuestamente, pero que en la práctica se ven enfrentados a estos ciclos de rotaciones cada 18 años en las cuales quedan completamente expuestos al suelo y, por ejemplo, si alguien hizo una tala raza no sé, pues en marzo de este año que probablemente ocurrió mucho y porque es normal dentro del ciclo de plantaciones con la lluvia que están teniendo hoy en día genera una erosión gigantesca y eso un poco pensando en el contexto que es bien importante, ¿no es cierto? Si se pierde el suelo perdemos el elemento principal para sostener la vida, ¿no es cierto? Para regular el ciclo hídrico después, bueno, ustedes ya saben lo que ha ocurrido los incendios que ocurrieron en el 2017 fueron un síntoma de un sistema que está dañado, colapsado, hay invasiones de especies en este caso el mismo pino es muy efectivo en invadir después de un incendio que genera también extinciones locales en cierta especie y bueno, y esto que ustedes es lo que nos lleva hoy en día, ¿no es cierto? Que se altera el ciclo hidrológico el ciclo del agua por ende se quedaron en un año 2020 el caudal dejó de existir ¿no es cierto? Esto genera una retroalimentación que es catastrófica porque el colapso de un ecosistema o de un territorio significa que no hay recuperación imposible ¿ya? Nunca más va a volver a ser esto que estaba acá en esta foto hermosa de este bosque es muy difícil volver a recuperarlo y yo creo que el estado avanzado de transformación y de agregación que tiene esta cuenca lamentablemente no es muy auspicioso en ese sentido al menos que hayan medidas radicales de transformación hacia recuperar el sustrato digamos el suelo que es lo más complejo bueno aquí la pregunta que planteó Maximiliano alguien ahí adelante Victoria ¿no es cierto? a costa esto ha sido a costa del bienestar de la población local esta destrucción de la naturaleza que ha ocurrido acá no lo sé yo lo sé pero ustedes me imagino lo dejo abierto porque sabemos que esta comuna no es de las más ricas no es pitacura ¿no es cierto? sin duda eso tiene un valor un valor importante respecto ¿no es cierto? generalmente cuando hay una plantación se ve ¿no es cierto? esta plantación va a tener un valor cuando se coseche X ¿no es cierto? pero hay una pérdida que es sustancial que es la pérdida de tradiciones de recursos naturales de conocimientos ancestrales ¿no es cierto? gente que que se dedicaban antiguamente por ejemplo al pastoreo y que hoy en día no se dedican al pastoreo porque no hay agua para los animales ¿no es cierto? probablemente va a haber una generación que va a perder ¿no es cierto? ya ese conocimiento ancestral de cuidar animales ¿no es cierto? lo mismo de repente en relación por ejemplo al tema de las abejas cuando los apicultores ¿no es cierto? se ven expuestos a pasó en el sur ¿no es cierto? la muerte de gran cantidad de abejas por la presencia de plantaciones forestales y las fumigaciones que se hacían en relación a eso lo mismo sucede ¿no es cierto? en las grandes vías también ocupan químicos ¿no es cierto? que muchas veces generan daño ¿no es cierto? ecológico significativo y un daño en el valor patrimonial de las zonas sí de todas maneras bueno ahí no sé si puedo comentar los comentarios Mauricio Rebolleo no sé si el pega tuya es a Juan Pablo no por favor hay que interaccionar entre todos y generar una conversación alguien está comentando alguien el tema de la erosión te fijas que siempre es un tema de debate profundo porque la la principal razón que se sostuvo para poder digamos hacer esta plantación masiva de pinos ¿no es cierto? era el control de la erosión y efectivamente claro entre no tener nada y tener un árbol ciertamente los pinos protegen si eso no eso es físicamente correcto si el tema es que si tú los dejas 100 años las rotaciones como las 80 años como lo hacen en otros países desarrollados ¿no es cierto? se alcanza a formar un sustrato y se hace una tala regulada ¿no es cierto? y no una tala de 500 hectáreas cada 18 años el sistema podría funcionar con las plantaciones el problema es que como se está haciendo acá ¿no es cierto? talas de 100 hectáreas 200 hectáreas cada 18 años efectivamente no hay ningún sustrato que pueda aguantar ese ritmo ¿no es cierto? piensen que las plantaciones se cortan a los 18 20 años y los primeros 6-7 años están no tienen cobertura total entonces están expuestas al suelo ¿no es cierto? y en ese periodo o sea de los 18 ahí estamos hablando que en poco más de un tercio del tiempo que están las plantaciones hay suelo expuesto que genera erosión entonces o que puede estar sujeto a la erosión entonces es un poco no es la culpa del pino básicamente es culpa de cómo manejamos el pino acá nos llegan varios nos llegan varios comentarios dice por ejemplo Héctor Felipe ¿cómo llegan las grandes viñas tan fácil a la provincia? Rodrigo Sepúlveda comenta vamos a salvar nuestros ríos y las autoridades que se pronuncien por favor Mauricio Rebolledo súper relevante la erosión provocada después de la tala porque el argumento de la erosión es uno de los más usuales que se han usado para defender el monocultivo incluso desde profesionales súper interesante todos estos temas vamos conversando y vamos viendo de qué se trata todo esto con Héctor hemos conversado quizás no del cómo porque yo no estoy en la cabeza de las grandes viñas tampoco mi finalidad es tan económica no sé cómo la mía es más ambiental pero la llegada de las grandes viñas coincide particularmente con el tema de los grandes incendios y la mega sequía que hay en Chile entonces las grandes viñas comienzan a buscar nuevos territorios territorios que tengan posibilidad de recursos hídricos posibilidad ¿no es cierto? porque una vez que llegan a este territorio abusan ¿no es cierto? de ese recurso hídrico y de alguna forma ¿no es cierto? se instalan y empiezan a expandirse ¿no es cierto? dentro del territorio y probablemente una vez que ya nuestro río no cuente con esos recursos van a buscar otros territorios ¿no es cierto? porque en fin netamente económicos claro claro yo bueno al respecto puedo comentar también pero no sé si quieren que termine de explicar o avanza si vamos avanza avanza y si Victoria tiene algo que comentar Victoria es que el tema es bien interesante igual voy a comentar ya que está la idea calentita de ahí voy a avanzar en lo mío pero básicamente no hay que olvidarse que a ver primera cosa el ciclo del agua es el ciclo que sostiene la vida así de simple entonces si es que el ciclo del agua se altera no es posible sostener la vida en un territorio ¿ya? por eso yo mencionaba esa como cascada de desastre que terminamos sin agua el riego es una manifestación de ese ciclo del agua pero en realidad hay mucha agua que está en el suelo y hay mucha agua que está en el subsuelo ¿ya? y esa agua en particular esas dos componentes se sabe poco porque no se mide es muy difícil de medir y la regulación que hay en Chile en torno al recurso hídrico no es muy favorable a proteger esos dos reservorios que no se conocen entonces lo que ocurrió acá efectivamente el costo de la tierra dado los incendios dado la sequía ¿no es cierto? que era un sector secano perdió valor la tierra ¿no es cierto? en muchos sectores y por ende claro en un sistema donde no hay digamos donde se ve el valor inmediato de las cosas las viñas ven como una oportunidad para plantar ¿no es cierto? a grandes volúmenes y no es culpa de la viña también es un tema de legislación de cómo está el territorio la viña hace su negocio que eso es mi opinión el tema es que hay un tema de sustentabilidad detrás del recurso en particular del tema hídrico que sí debería ser responsabilidad de la empresa de preocuparse de que exista un equilibrio entre lo que extraen y lo que y la recarga natural que se va generando en la cuenca ¿no es cierto? en Estados nosotros ya lo hablábamos con otras colegas en Estados Unidos en California en el año 2015 se establecieron indicadores que te hacen en un lugar definido por ejemplo en un sector de Cauquenes si tú recargas o sea la cantidad de agua que cae por lluvia y se queda en el acuífero si tú sacas más agua que lo que está recargándose no deberías poder plantar o poner cultivos por ley o regular o regular la cantidad de cultivos que puedes tener porque obviamente acá lo que se hace se hace una hora de riesgo y aumentan las hectáreas pero eso no es sustentable en el tiempo ¿se fijas? y no es una medida de la Unión Soviética de expropiación no, es una medida que está sancionando en California y Estados Unidos pero acá todavía nos falta y nosotros en el centro donde estamos investigando y trabajando queremos impulsar ese tipo de política de cara al futuro pensar con el cambio climático que la recarga va a ser cada vez menos eso quería comentar del tema de agua de la agricultura si quieren ahora les puedo comentar muy brevemente un poco los resultados del estudio o no sé si, si ya que tocamos el tema del cambio climático podrías contar el estudio que realizaron allá y qué es lo que que es lo que encontraron claro voy a ir bien rápido pero porque o sea porque tengo varias diapos pero es como medio denso y no quiero marearlos pero básicamente nosotros ocupamos lo que se llaman modelos de simulación ¿ya? que lo que hacen es que reproducen la realidad ¿ya? y la realidad son leyes de la física que hacen que el agua se mueva en cierto sentido que las plantas absorban tanta cantidad de agua para crecer etcétera entonces uno aplica estos modelos y una vez que entiende cómo funciona la realidad con el modelo le fuerza con escenarios de cambio climático cambios de la precipitación cambios de la temperatura en este caso nosotros cambiamos no solo el clima sino que también cambiamos escenarios de uso de suelo de hecho por ahí hablan ahí de restaurar Claudia parece que estaba comentando sobre restaurar efectivamente lo que nosotros hicimos fue hacer escenarios de restauración que son estos de acá abajo ¿qué pasa si restauramos por ejemplo el bosque nativo en las cabeceras de la cuenca de Cauquenes aquí va Cauquenes la ciudad está por acá para que se hagan una idea esto está en Coronel de Maule de hecho aquí en la mitad y si nosotros restauramos sería esto de acá pero solo las cabeceras eso no significa que las plantaciones de pino desaparezcan solamente las sacamos de las cabeceras y las ponemos en un lugar más bajo que sería este de acá después otro escenario de restauración masiva que sería ya recuperemos dentro de lo que se pueda la mayor cantidad de bosque nativo posible que sería todo esto de acá y estos escenarios de acá arriba son escenarios que en realidad este de acá es lo que está ocurriendo actualmente que se está reemplazando los matorrales voy a devolver un poquito para que se hagan la idea estos matorrales que no tienen un valor económico directo hoy en día porque lo usan para carbón con suerte se están reemplazando ya sea por esto por viñas o por pino en cierta medida ya ya antes más por pino ahora más por viña entonces eso es lo que está pasando acá y eso es lo que probablemente va a ocurrir ya de aquí a 30 a 40 años y no hay ninguna protección para esos ecosistemas y serían todos los pequeños propietarios que no tienen más valor no es cierto no le pueden dar un valor a esos pinos que tienen ahí y esto sería algo más masivo si hay una política como ocurrió el DL701 en que Chile busca la carbono neutralidad que se está discutiendo también y que se deben reforestar se plantea que se planten 500.000 o entre 300.000 hectáreas de pino en general en todo Chile entonces eso sería algo más masivo de pongamos más pino o más monocultivo ojo que el consumo de un pino y de una de una viña de riego es como bien parecido en términos de cantidad de agua ojo con eso ya y bueno la herramienta funciona y quizás me voy a quedar acá con esta con esta no voy a avanzar al tiro a esta diapo que está acá que es la denme tres diapos estamos bien de tiempo si tienes acá hasta el cero una línea que marca el cero eso sería lo que ocurre actualmente ¿ya? caudal este es el caudal y esto que está acá abajo son los distintos escenarios de uso de la tierra esto sería el escenario actual o sea si es que no hay ningún cambio en el uso de la tierra o sea el mismo paisaje pero solo con el efecto del cambio climático y aquí vemos que bajaría el caudal en un 32% va a bajar el caudal probablemente en un 32% con ese rango de incertidumbre que es la que está acá hay mucha incertidumbre con la modelación climática ojo con eso pero de que una tendencia general que baje está ahí menos 15% de precipitación que significa a menos 32% menos de caudal así que nosotros seguimos los escenarios de monocultivo básicamente menos intenso y más intenso esa disminución va a ser mayor entre un 2 y un 5 un 10-12% más menor menos agua y en los escenarios de conservación que se creo que se nos pegó un poco Mauricio me parece que se pegó un poco Mauricio bueno Mauricio nos estaba contando ahí lo que encontró con el estudio ahí se cayó sí en estos dos de acá serían los escenarios de conservación o sea más agua para la gente como en torno al 10% más de agua así que solo hacemos arreglo del paisaje nos voy a llevar nosotros hicimos otro estudio que está publicado pero tenemos otro en camino que es este que fuimos a medir a terreno así con sonda y que tenemos instalado gracias a la buena disposición de todos los actores del territorio acá incluso las forestales participaron porque ellos están interesados en su producción porque si les acaba el agua los pinos dejan de crecer y se acaba el negocio también no es tan simple la ecuación ¿ya? entonces aquí hicimos un estudio bien detallado donde fuimos a medir las plantas etcétera y las conclusiones son bien 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 alarmantes son dos diapos esta esto muestra el consumo de agua a los matorrales este es lo del pino ahí vemos que los pinos consumen mucho más hay más variabilidad y esta es la recarga o sea cuánta agua entra a los a los estanques subterráneos que yo les comentaba ¿ya? y que después llega al río o eventualmente queda retenido para el riego a las viñas y la recarga si es positiva significa que el ecosistema le entrega agua al acuífero que en este caso el matorral siempre entrega agua aunque a veces años con más lluvia menos lluvia entrega menos en la mega sequía que aquí en el año de 2010 en adelante todavía entrega agua lo que ocurrió con los pinos por lo menos estos pinos que están en la zona baja es que desde el año 2010 en adelante dejaron de entregarle agua al acuífero en general de hecho incluso hay valores negativos porque hay ciertos pinos que están sacando agua de las napas las napas superficiales eso lo tenemos medio ¿ya? en ciertos sectores entonces aquí hay un problema de que estos dos sistemas no están generando la misma sustentabilidad para el acuífero y por ende para el recurso hídrico en la cuenca ¿ya? y estamos hablando de esta zona de plantaciones que son 7000 hectáreas que fueron reemplazadas por estos matorrales ¿ya? estos matorrales esto se cambió a esto ¿ya? y nosotros lo calculamos en cuánto significa ese cambio en términos de volúmenes de agua en términos de camiones algíbeos ustedes conocen los camiones algíbeos y en términos de camiones algíbeos y ahí termino esta es la última diapos estamos hablando del orden de 1.8 millones de camiones algíbeos por año ¿ya? de agua que los pinos sacan en vez de o el monocultivo está sacando en vez de lo que sacaría este matorral que son como 1.8 embalses tutubén para los que conocen el embalse tutubén entonces eso es para darle un número tangible porque eso es algo que ustedes manejan por los camiones y eso tiene un costo económico para el estado gigante que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos bueno eso sería mi presentación voy a dejar de compartir no sé si me puedes tú sacar ahí está para dar el espacio a conversar sobre esto que les mostré que es alta información pero me imagino que le habrá hecho sentido a más de alguno sí súper interesante cuando yo la vi me llamó poderosamente la atención o sea así como bien resumido para las personas que nos están viendo se proyecta si no cambiamos nada una disminución del 32% en el caudal de los ríos en comparación con la mega sequía o sea en comparación con un escenario malo tenemos aún más reducción si eso mismo con plantación exótica tenemos un 10% más de pérdida con plantación nativa tenemos un 10% más de ganancia y incluso podemos hacer algunos arreglos designando posiciones específicas rápidamente voy a leer unos comentarios y nos vamos con las impresiones de Victoria y Maximiliano Claudia Jimena nos dice lo único que podemos hacer es restaurar restauración debe ser una tarea colectiva de los habitantes de cada territorio Julia Alejandra nos dice las empresas se preocupan netamente de la producción estas viñas son muy poco amigables con la comunidad Ricardo nos dice las empresas llegan con una figura y un pequeño proyecto incluso financiado por el estado con proyectos de riego y estructura luego siguen creciendo y traen otros proyectos con diferentes razones sociales esto es lo que está haciendo la viña Undurraga con la construcción de un mega tranque de 500.000 metros cúbicos pero la empresa mandante es Talagante Wines y la administración es de unos señores izquierdos que son famosos por los proyectos gigantes extractivos en toda la región y ahí se corta el comentario Ricardo muy interesante tu comentario se puede dejar el resto del comentario y Claudia nos dice de nuevo ¿tiene sentido generar parches de monocultivo y una matriz de flora nativa? interesante pregunta esa queda anotada y Ricardo dice buena presentación de los panelistas gracias por la información muchas gracias por todos estos comentarios sigan comentando sigan compartiendo el futuro se viene un poquito complejo en tema hídrico y hay que planificarlo muy bien Victoria porfa hace tiempo que no te escuchamos ¿cuáles son tus impresiones con esto que hemos escuchado? no escuchan bien lo que pasa es que se me va la señal de vez en cuando quizás por eso he salido te escuchamos perfecto así que aprovechemos ya genial súper interesante el tema la verdad estaba como viendo muy atenta porque es realidad o sea no es algo como que estamos hablando tan a futuro es algo que se está viviendo creo que estaba leyendo los comentarios y la gente que nos está viendo que es de Cauquenes que conoce nuestro territorio o que en alguna instancia yo creo que todos hemos pasado por el puente que conecta la estación con el centro nos pudimos dar cuenta de que este año nuestro río estuvo seco entonces y hablamos que sí efectivamente tenemos muchos bosques pero también están estas grandes empresas que nos extraen agua que nos dejan sin ninguna gota nosotros este año tuvimos que experimentar la lamentable experiencia de ver animales muertos peces muertos en nuestro río también grabamos un reportaje con TVN en donde ahí se pudo ver que el vecino que grababa este reportaje o sea que salía dentro de este reportaje estaba parado en lo que era el río y de manera milagrosa el agua apareció o sea de la noche a la mañana sin lluvia bueno hoy es un día lluvioso pero no podemos decir eso que cuando apareció el agua había llovido porque no había llovido nada o sea seguíamos en la misma sequía que se suponía que estábamos viviendo entonces es importante que como caucaninos sepamos que el agua que está faltando en el río no es tan solo por causa de la sequía sino que también es por causa de las grandes empresas que hoy sacan esta agua y de verdad que es lamentable que existan estos bosques que nos que uno no comprende en realidad cómo llegan y se instalan esta grande empresa esta grande forestal y tienen tanto beneficio y la comunidad hoy en día se ve perjudicada y a los políticos y a las autoridades no les interesa nada porque la verdad es que las autoridades en ningún momento se han hecho presentes en la pobreza hídrica que hoy tenemos como cauquenes en ningún momento ellos han brindado apoyo a las comunidades lamentablemente bomberos han tenido que hacer labores que de verdad debería ser el municipio que es como entregar agua bomberos han tenido que ir a dejar agua a las zonas rurales cuando en realidad esa es una pega del municipio que no la ha hecho entonces y más encima entregan mil litros a la semana para que los vecinos puedan abastecerse y aparte los vecinos de esa agua que es para vivir para tomar para bañarse para cocinar entre otras cosas necesarias dentro de un hogar esa agua también la ocupan para dar de beber a sus animales porque el río se seca se secan las napas subterráneas los pozos profundos que tienen los vecinos dentro del pueblo ya no dan abasto en el verano porque a mitad de verano se secan entonces es una realidad que estamos viviendo hoy en día y es necesario que la gente en Cauquenes sepa y nos ayude a que este año ya a temprana fecha podamos hacer conocida esta lucha que ya llegaba dos años no es algo de ahora o sea nosotros estamos tratando de que la gente conozca nuestra causa y no es algo de que nosotros luchamos por un territorio solamente no luchamos solo por Coronel de Maule luchamos por un Cauquenes por un Cauquenes justo nada más que eso Buena Victoria Maximiliano ¿cuáles son tus impresiones con todo esto que acabamos de ver y escuchar? claro lo mismo si bien el escenario es súper preocupante ¿no es cierto? es un escenario que nos preocupa que con Victoria igual hemos compartido mucho más ¿no es cierto? y junto con el grupo Coronel de Maule y otro grupo nos duele nos molesta ¿no es cierto? nos genera un montón de emociones porque nosotros conocemos y hemos participado y hemos interactuado con el campesino ¿no es cierto? y con las personas que van perdiendo opciones laborales van perdiendo su estilo de vida ¿no es cierto? a raíz de de las consecuencias de de los monocultivos de las consecuencias de políticas que no han sido planteadas de manera eh apropiada ¿no es cierto? eh estamos en un momento bien crítico en un momento ¿no es cierto? de hartas discusiones discusiones en relación al tema de la constitución ¿no es cierto? discusiones porque hay elecciones de alcalde muchos ¿no es cierto? aspectos políticos dando vuelta y es súper importante tomar conciencia de esto y es súper importante el ejercicio que estamos haciendo hoy en día con los ciudadanos o sea con las personas que nos están escuchando y en el fondo le estamos exponiendo ¿no es cierto? de manera científica a través del estudio ¿no es cierto? de de Mauricio el estado actual real del río y ¿no es cierto? a partir de qué elementos se genera ¿no es cierto? esta sequía y el saqueo que nosotros planteamos ¿no es cierto? los que somos participantes de grupos ¿no es cierto? más activistas en relación a las tomas de agua que tienen algunas empresas ¿no es cierto? viñeteras entonces es súper importante el ejercicio de ser consciente de fiscalizar ¿no es cierto? de 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 cuando cuando se se establezcan políticas públicas estén conscientes ¿no es cierto? de que nosotros sabemos lo que está sucediendo sabemos lo que pasa en relación yo yo también tengo súper claro que por ejemplo Mauricio y otro otro investigadores ¿no es cierto? han expuesto esto a senadores a diputados ¿no es cierto? para asesorarlo en cierto sentido para que ellos tomen algunas decisiones y esas mismas decisiones siguen siendo similares o sea se habla en Chile por ejemplo menciona Mauricio el tema el carbono neutralidad ¿no es cierto? la carbono neutralidad que en el fondo implica un montón de plantaciones de de pino e calipto cualquier eh monocultivo cualquier plantación ¿no es cierto? porque en el fondo eso se ve a través de un satélite y se ve que está todo verde y maravilloso ¿no es cierto? sacará las mediciones que se ve eh pero tampoco nosotros hace el análisis de lo que implica en el gasto y en la emisión ¿no es cierto? que genera este giro y estas vueltas ¿no es cierto? que dan las plantaciones y las cosechas permanentes de de pino y de calipto ¿no es cierto? en el fondo que es lo que genera eh fabricar papel a través ¿no es cierto? de de la pulpa que sacan ¿no es cierto? de los los bosques el traslado de esos de esos materiales ¿no es cierto? eh la movilización el barco que lo lleva a China lo que lo que genera ¿no es cierto? la erosión la pérdida de agua todo lo que genera ¿no es cierto? eh ese bosque que tiene un fin productivo y no un fin ecológico porque finalmente ¿no es cierto? no tiene esa plantación un fin ecológico tiene un fin productivo entonces entonces esa discusión es importante que nosotros como ciudadanos la tengamos ¿no es cierto? y en algún momento también podamos plantearlo también podamos saber por qué vota un un político en relación ¿no es cierto? a nuestro territorio al menos yo ¿no es cierto? desconozco la labor que va a tener el gobernador regional o la gobernadora regional ¿no es cierto? ¿por qué? porque aquí hay algo de cambiar la matriz productiva de una región no podemos ser una región extractivista eternamente no podemos sacar jugo de uva y sacar pulpa ¿no es cierto? para hacer papel y cajas de cartón en algún momento fabriquemos ¿no es cierto? las cosas en algún momento generemos productos con valor agregado genial gracias Maximiliano por tus apreciaciones está súper desatado el tema está súper rica la conversación se ha integrado un montón de gente a la transmisión y han llegado muchos comentarios voy a leer rápidamente los comentarios y vamos con la con la apreciación de Mauricio Jesús Hernández nos dice buenas tardes gran tema expuesto acá que salga a la luz el conflicto forestal en Cauquenes y cómo han transformado el ecosistema de un lugar rico en vertientes y ríos llenos de agua a un lugar que espera la lluvia para ver volver el río y que lastima que peces y anfibios no caerán de las nubes además de todo ser vivo que se ha visto afectado gracias Jesús eso igual nos recuerda que aquí tenemos un problema que Chile se caracteriza por ser un país con economía extractivista y esto está documentado que genera conflictos en las comunidades si a esto le sumamos el cambio climático exacerba esos conflictos entonces es súper importante que vayamos conversando esto Julio nos dice llama mucho la atención de que a pesar de todos los estudios que se han realizado porque hay muchos investigadores tratando de evitar que siga aumentando la sequía nadie se hace cargo las autoridades hacen vista gorda y no toman cartas en el asunto incluso peor siguen permitiendo que lleguen las empresas es triste que las personas que han vivido toda su vida en la tierra tengan que adaptarse a la llegada de estos monocultivos los agricultores no tienen donde llevar sus abejas y ahí se corta el comentario que no nos gustaría leer el resto Mauricio dice pregunta para Mauricio ¿sería mucho el riesgo para el acuífero en el escenario de no establecer regulaciones ponerse a hacer muchos pozos profundos dentro del contexto de escasez hídrica en las zonas rurales? Ricardo comenta Hondurraga saca 4 millones de litros 24 horas 79 litros por segundo mientras el frente de la población Loyola y el Boldo Chico los vecinos no tienen agua en estos momentos o sea 5 kilómetros de la plaza de Cauquenes Ricardo nos comenta bien Vicky y Max bien excelente punto cuando para esto de Gea nos funciona Claudia nos dice microindustrialización para generar valor en productos tradicionales y comercializarlos en mercados de proximidad con eso potenciamos las economías vinculadas a los alimentos uff me cansé Mauricio por favor tus apreciaciones y responder todos estos comentarios bueno primero nuevamente que rica conversación insisto yo voy hace muchos años a Cauquenes y escuchar a todas estas personas que viven ahí me da placer me lo use mucho estímulo también uno como investigador tiene mucha motivación para ayudar a la gente si ese es nuestro rol mira yo creo que a ver primera cosa el caso Cauquenes es un tema es un ejemplo de lo que está ocurriendo en muchos lugares de Chile o sea eso hay que ser bien realista ahí que un tema de modelo nacional así como estuvo Cauquenes también estamos estudiando Petorca un caso más dramático en muchos sentidos por ahora y también esto ha estudiado cosas estamos estudiando Trancura Lumaco territorios que son también tienen y hay un denominador común en todos esos territorios que es una ausencia ¿cómo decirlo? colectiva de visión colectiva en torno al recurso y ahí hay un tema que lo tenemos que conversar y lo vamos a hacer en la nueva constitución uno también tiene que tener fe en lo que pueda salir de eso ¿ya? pero que por otro lado puede poner en jaque un modelo que sí ha sido exitoso para muchas personas y también ha generado un plego o sea no hay que no hay que olvidarse de que los monocultivos también han generado ciertos beneficios pero claro pero al chancho no ¿cierto? tienen palabras así más coloquiales no por eso nosotros lo que planteamos no es que desaparezcan digamos los monocultivos sino que se hagan de una manera sustentable en un paisaje multifuncional ¿no es cierto? y que permita garantizar la recarga por ahí voy a ir respondiendo poco a poco por ahí preguntaban el tema de la recarga de acuíferos sí yo creo que hay un riesgo súper grande o sea ahora con esta lluvia grande que hubo se va a recargar harto pero igual mucho más como vi la foto ahí la lluvia escurre y se va se va al mar la mayoría porque el suelo se satura el mismo acuífero se llena y después si es que tienen 10.000 pozos sacando agua se va a vaciar sí o sí rápido o sea eso va a ocurrir si es que no hay un balance en el largo plazo un balance de hecho por ejemplo la legislación no está implícito el cambio climático o sea todas estas proyecciones que yo les conté no están en los diseños de obras de drenaje ni de riego ni nada o sea aquí están trabajando con el histórico antiguo bueno ahora se modificó un poco con la sequía pero no están las proyecciones de cambio climático eso no está en la legislación es algo que estamos empujando también a la nueva ley de cambio climático y volviendo al tema pero ¿qué hacemos? porque a mí me gustó mucho un comentario de Claudia ahí yo una de las cosas que me gustó mucho de Cauquene que recuerdo que tiene que ver con la tradición campesina con mostrar la foto ahí de las viñas las viñas de secano las típicas viñas país que se cosechan a mano ¿no es cierto? sin mecanización yo lo que he visto en Cauquene es que hay varios productores pequeños que sí le estaban tratando de dar un sello un sello a la uva al vino que salía de Cauquene ¿no es cierto? una especie de terroir como lo tienen en Francia por ejemplo donde se le da un valor agregado donde no es necesario no sé producir qué sé yo 15 toneladas por hectárea o 12 toneladas por hectárea de uva que requiere mucha agua sino que se hace de manera de secano lo más se complementa con un poquito de agua de riego se sacan 5000 kilos 5 toneladas pero el producto claro en vez de hacer un vino a granel que se exporta al por mayor como lo hace la grande empresa se genera un vino de calidad una botella que vale no sé 10.000 12.000 pesos en el mercado y que hay gente que la compra porque tiene una singularidad de ese terroir la tierra es muy rica y hay muy buenos genólogos entonces es un ejemplo de cómo lo mismo podría pasar con las abejas lo mismo podría pasar con otros productos agrícolas agroindustriales que podrían generar oportunidades de diversificación de empleo sin derrotar o sin malgastar digamos el recurso hídrico como se ha hecho ahora con las plantaciones y con los monocultivos de viñas industriales yo creo que esa adaptación de la sociedad es algo que que la población debería ojalá ser ayudado por algún instrumento estatal pero como Corfo hay proyectos para eso pero también llama mucho a iniciativa personal o sea tiene que haber un tema de convicción de querer arriesgarse y avanzar en ese camino como yo he conocido a varias personas allá que lo han hecho entonces ahí yo veo veo como espero ver todo gris y negro ¿no es cierto? trato de mirar dónde están las posibles soluciones porque como les digo así como va la sequía las forestales no les va a llegar a un punto en que ya no les interesa plantar ahí porque simplemente no hay suficiente agua para que el pino genere biomasa no va a ser rentable ¿y qué va a pasar? entonces vamos a seguir sacando la acuífera hasta que se agote como el petorca y después la gente va a tener que tomar agua en bolsa no, ¿no es cierto? la idea es que ese territorio sea resiliente y esté preparado y pueda diversificar y funcionar con menos agua eso es un poco lo que creo yo escuchando un poco los comentarios ahí de de las personas no sé si quieren que diga algo más pero a ver que quiera un más comentario a ver sí claro si hay algún otro comentario puede responderlo si no podemos pasar con las palabras de Victoria y Maximiliano solamente agregar solamente agregar que bueno todo lo que estamos viendo es el efecto de una economía extractivista o sea extractivismo significa conflicto en las comunidades y significa y significa que los ánimos van a estar muy caldeados porque estamos viendo familias que no tienen para dar de beber a sus animales y estamos viendo que al frente suyo hay una empresa que alguien se está haciendo millonario con cientos de litros al día entonces son son realidades demasiado chocantes que generan estos conflictos y el cambio climático viene a potenciar esto y aumentar el problema vamos a leer rápidamente los vamos a leer rápidamente los comentarios y vamos con con Victoria Maximiliano y después nos pasamos a la despedida porque ya llevamos 50 minutos Claudia dice saludos desde Puerto Montt Rodrigo dice el río no espera las lluvias para volver a correr espera que terminen de regar las viñas y milagrosamente vuelva el agua no es sequía es saqueo Ricardo nos dice la empresa no respetan el caos ecológico 116 litros por segundo como pueden tener tantos derechos otorgados y otros por otorgar se vienen más proyectos extractivos de fruta y vides Jesús dice también tiene relación directa con las raíces de los árboles que parte desde la cima misma invadida por pinos y eucaliptos de celco lo que antes estuvo lleno de árboles nativos y de 200 años o más Julia dice no generan trabajo y Oriana nos dice el problema hídrico es también un gran problema social para la ciudad así que vamos ahora con los comentarios de Victoria Maximiliano cortito y podemos cerrar el programa en el tiempo presupuestado Victoria está muteada bueno en el fondo profundizar la idea de la conversación de hoy era exponer un poco lo que realmente está pasando rescatar alguna idea de fuerza de acuerdo al estudio de Mauricio que podía leer voy a contar como anécdota primero yo me contacté con él y me envió el estudio en inglés y yo no hablo inglés pero traté de traducirlo con Google como loco y seguí ahí insistiendo pero dentro del estudio como idea de fuerza planteé que seguimos el mismo camino entre el año 2037 y el año 2050 tendríamos arriba seco pensemos lo que eso implica para cualquier sociedad cualquier sociedad dentro de lo que conocemos se funda en las inmediaciones de un río por lo que implica asentarse en un territorio y poder tener agricultura ahí también están los alimentos está la importancia de los alimentos y las tradiciones como hay harta gente viendo aquí en Causquenes antes pre-pandemia teníamos a esta altura del año otoño gente que vendía por ejemplo changue gente que vendía por ejemplo mote que traía sus tortillas a lo mejor más en el verano en esta misma época aparecían los tomates rosados aparecía el maíz de la zona entonces en el fondo es una pena hoy en día tener que buscar y buscar y consultarle a la gente de dónde vienen los maíces y decir que tienen que buscar maíz a San Javier para hacer humita o a lo mejor que la generación que viene no conozca el changue o que o que a lo mejor como dice Mauricio como hemos conversado hoy tengamos que comprar agua embotellada o sea da la importancia al consumo humano da la importancia a la escala de nosotros o sea de las personas de los que vivimos en un territorio no necesariamente que el territorio pase a ser de un extractivista de la gran empresa ahí no hay riqueza no hay riqueza si se instala una viña gigante y cosecha con máquinas no hay trabajo ahí no hay trabajo si eso implica muchas veces que baja el costo o se pierden terrenos que son de viñas de secano donde hay vendimia que genera trabajo donde se produce vino donde hay un compartir de saberes también porque cuando hay una vendimia una fiesta acá una fiesta viéndolo como algo bonito hoy en día las fiestas se ven como algo negativo después de la pandemia y con el tema de encierro y todo lo que nos proponen entonces no perdería ese tejido social yo lo planteo no solamente como una persona que le interesa el medio ambiente también lo planteo como una persona que le interesa lo social que le interesa es el tema de conversar con los vecinos y que no se pierda y eso que yo no conocía o sea eso que digo conociendo andando en bicicleta conversando con ellos comunicándome con ellos en el verano tuvimos la suerte de poder reunirnos para hacer unas humitas con distancia social y mascarilla y todas las cosas medias áreas y compartimos y vimos eso lo plasmamos y yo creo que muchos de los que están viendo también han visto eso la pérdida no sé tú qué o iría andando con un chaleco de lana y que es lana y dos canes no es cierto entonces no perder esos productos locales no perder esa riqueza no es cierto del territorio no entregar nuestra riqueza no entregar nuestras tradiciones yo la estoy descubriendo porque a lo mejor no tengo esa riqueza familiar ancestral no es cierto de los apicultores coronel de Mable de los tejedores de 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 otro lugar no es cierto las tejedoras de calcetines que sea pero sí no es cierto tratar de de conservar eso y para eso necesitamos el río para eso necesitamos cuidar el río Victoria volviste justo volviste a ver podrías darnos tus impresiones ya para ir cerrando el programa sí no la verdad es que todo lo que se ha tocado hoy día ha sido súper interesante pero siento que no estamos muy conscientes y aún falta mucho por averiguar por ejemplo yo igual tenía una pregunta para Mauricio qué pasa con los grandes tranques porque estas viñas ya no están satisfechas con la extracción de agua solamente para el riego sino que ahora están optando por hacer grandes tranques y aparte de regar sus viñas huertos de aranda no hablo de harto no hablo solamente de viñas están optando por hacer tranques tranques grandes que están secando nuestro río aparte de de todo lo demás o sea qué pasa con estos grandes tranques que en realidad por ejemplo viña Santa Carolina que es la que está ahí en Coronel de Maule tiene un tranque que de verdad es gigante ellos extraen agua del río de manera deliberada este motor funciona 24-7 porque nosotros como agrupación hemos ido de día y de noche a ver si el motor está en funcionamiento y de verdad que las 24 horas del día está en funcionamiento o sea el único periodo en el que ellos se detienen es en invierno y en tiempo de vendimia y en vendimia que en verdad estas empresas no entregan ni siquiera empleo a la comunidad porque todo lo que hacen ellos lo hacen con maquinaria entonces qué pasa con estos tranques porque al fin y al cabo nos van a secar el río o sea se viene un proyecto gigante en Huetque viene hace 11 años este proyecto ya faltan muy pocas firmas para que se pueda autorizar y se habla de un tranque de riego un tranque que nos va a secar el río y de ahí se va a distribuir agua para la comunidad sí igual solamente recordar recordar que Mauricio es investigador del cambio climático entonces no sé qué tanta información tenga sobre el tema del tranque puedo dar una opinión no más periférica en el fondo primero que nada acuérdense que en el ciclo hidrológico el río es como la punta del iceberg de todo el agua que está dentro del territorio hay mucha agua en el suelo hay mucha agua en el subsuelo si tú haces una obra como un tranque en cierta manera vas a generar un reservorio pero no va a ser un reservorio compartido va a ser un reservorio para el que hizo la obra y para un fin productivo específico entonces sí podría generar un desbalance si es que no está bien dimensionado el tranque con respecto a la cantidad de agua que provee la cuenta no tengo idea yo no sé cómo fue el diseño me imagino que los especialistas habrán hecho un diseño no sé hay reglamentaciones que deben seguir para eso el tema yo creo que más que el tranque per se o los tranques que pueden ser un problema si es que el diseño no está bien hecho es el hecho de hacer tranques más que la obra estoy hablando del concepto de hacer tranques para sostener un sistema de manera artificial ¿ya? eso yo es lo que cuestiono como estrategia de manejo del recurso hídrico en Chile en general pasa lo mismo en Petorca tú vas está lleno de tranques gigantes para el espalto y la gente no tiene agua que tomar en la ciudad no tienen agua que tomar ahí no tienen que poner al baño ¿ya? tienen que ir en bolsa entonces yo creo que es un problema más de fondo que el tranque per se es un problema de que la política la estrategia que lleva el gobierno a mi juicio no está bien diseñada porque es lo que hemos hecho en los últimos 30 años que se hace en base a la hidráulica que es un estanque que le da agua a un sistema desde la ingeniería dura y yo por eso no creo que esté mal diseñado desde la ingeniería sabemos bien hacer eso lo que no tenemos idea es cómo funciona el ciclo hidrológico que tiene las personas que tiene los ecosistemas que tiene al suelo y esa ausencia de conocimiento o de de entender el ciclo hidrológico como un todo es lo que lo que ha generado estas políticas de tranques que yo no comparto y muchos de nosotros investigadores no compartimos que creemos que es la causa del problema es una de las causas al final Mauricio Mauricio y si existían políticas públicas de restauración ecológica ¿hacia qué deberían apuntar desde tu punto de vista? a ver hay varios puntos importantes yo creo que se debe regular o sea hay dos caminos uno el agua yo hablaba de esto de lo que tienen en California de que el agua que tú extraes tiene que ser proporcional o estar en una nivel adecuado con respecto a lo que se recarga o sea si yo en mil se recargan qué sé yo mil milímetros y se recargan 700 300 milímetros 400 la idea es que tú ocupes esos 400 milímetros que son 4.000 metros cúbicos por hectárea y eso te puede sostener un cultivo de viña bien manejado con alta tecnología también eso estaría bien pero si tú claro si tú tienes miles de hectáreas de eso y con espaltos por ejemplo que consumes 10.000 o una uva de riego una uva vinífera pero para generar alto volumen ¿ya? a grandes volúmenes para hacer uva barata eso requiere mucha agua y ahí no da el balance eso por un lado y para el tema de restauración yo creo que falta mucho camino el tema es que restaurar el bosque nativo es muy complejo porque está muy degradado y yo creo que se requiere un esfuerzo súper importante si no es súper importante en términos económicos porque lo más caro es restaurar el suelo en términos de restauración la tierra cuando tú se te va la tierra ustedes no sé si los agricultores ahí saben que los lugares más degradados ellos van a hacer un hoyo y está duro como piedra ya ahí ese duro como piedra si uno va arriba del cerro o en el lugar donde queda bosque nativo y hace un hoyo eso duro como piedra lo encuentra dos metros abajo abajo el bosque lo que ocurrió es que sacó el bosque dos metros de suelo se fueron y llegamos a la parte del sustrato que es más duro entonces hacer vida hacer algo ahí es muy complejo y restaurarlo es muy difícil es algo de largo plazo se fija va a tomar 50 años restaurar un ecosistema para que esté funcional y pueda proveer los servicios entonces es una política que va más allá una política puntual es un tema de educación es un tema de enseñar a los niños es un tema que va que es como pensar en mi no mi hijo en mi nieto se fija y eso hay que empezar a hacerlo desde ya y ahí hay temas de educación también yo creo que es súper importante la educación ambiental en los más jóvenes que ha cambiado un poco la visión uno escucha ustedes que son jóvenes o otro yo soy como en el limbo pero la gente de mi generación hacia abajo en general es bastante más consciente del medio ambiente que la gente de mi edad para arriba digamos que nos vivió con eso con los conocimientos con la cultura del medio ambiente claro sí y por eso mismo tenemos el fenómeno Friday for Future y todo o sea tenemos las nuevas generaciones que ven que nos le está quedando mundo literalmente o un limbo tapado en plástico nosotros le habíamos prometido a Mauricio que esto no duraría más de 60 minutos ya le he quitado 4 minutos de su tiempo así que para empezar a cerrar Maxi Virano te voy a pedir que en un minutito des tu mensaje imagínate que toda la gente de Cauqueneste está viendo así que a nombre de tu organización porque lamentablemente Victoria parece que tiene una conexión inestable entrega entrega tu mensaje por favor a ir poniendo el rechador sí no, súper contento vi en algún momento que teníamos una cantidad de personas viendo muchos de Cauquenes de otros lugares vienen quietos todos ¿no es cierto? conversen de esto o sea en el fondo trajimos o vino Mauricio ¿no es cierto? que un investigador Juan Pablo igual ha participado ¿no es cierto? en varios movimientos nosotros el coronel de Mable pero este tema no es nuestro es de todos o sea de los que lo están viendo de la empresa y empezar a a generar cambios a poner este este tema sobre la mesa que sea algo ¿no es cierto? de prioridad esta es una prioridad ¿no es cierto? porque como dice Mauricio o sea para que se genere un cambio que vienen varias generaciones o sea es algo que va mucho más allá ¿no es cierto? del interés personal es algo que va mucho más allá es algo ético que tenemos que hacer ¿no es cierto? hoy en día en relación al planeta que somos los mismos seres humanos los que hemos generado todos estos cambios climáticos particularmente ¿no es cierto? acá en nuestra zona con la plantación ¿no es cierto? de excesiva de 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 bosque ¿no es cierto? o plantación de pino y palito y hoy en día ¿no es cierto? lo que está generando la la grande viña ¿no es cierto? que en el fondo como como plantea ¿no es cierto Mauricio? si esto viene con 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 un enfoque técnico podría llegar a funcionar ¿no es cierto? pero pero en el fondo hoy en día el el río no da para más ¿no es cierto? hoy en día lo 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 que tenemos que pensar es como lograr que esto se vuelva resiliente ¿no es cierto? como el concepto que ocupa Mauricio ir recuperando ¿no es cierto? el valor que tenía antes ¿no es cierto? la tierra o lo que teníamos ¿no es cierto? antes de acá en la zona eso super gracias esperar que que lo replique ¿no es cierto? la gente que lo vio esperar ¿no es cierto? que que sea un tema de conversación en distintas mesas también voy a leer brevemente unos comentarios y vamos con las últimas palabras de Mauricio Julia nos dice estos proyectos de tranque dicen entre comillas que es para la comunidad porque claramente puede que tenga otro fin Ricardo nos dice un durraca cosecha de noche con maquinaria y camiones de fuera no se muestran de día no cosechan con mano de obra humana Valeria nos dice los felicito ah claro este comentario de Javier bastante molesto por el tema de los supermercados llenos el día de hoy sin aforo gente mojándose si fuera Valeria nos dice lo felicito por este conversatorio y gente bien preocupada por el medio ambiente y la falta de agua felicitaciones Julio nos dice muy buena el tema a tener presente para nuestra futura constitución Consuelo nos dice Fernando Salinas constituyente está preparado en temas ecológicos que la naturaleza se defienda por sí sola Consuelo dice los monocultivos de pino y eucalipto son bosques artificiales que además de contribuir con la sequía del cambio climático con un conductor de incendios saludo y gran programa Gabriela nos dice es difícil concientizar a las masas que por año no han entendido el daño del monocultivo para las tierras gracias a todas las personas por sus comentarios y por estarnos siguiendo durante esta transmisión esta jornada primero vamos con Victoria antes de que se pierda la transmisión y luego Mauricio Victoria tu última palabra imagínate que te está viendo toda la gente de Cauquenes que es lo que diría todas las personas que te están viendo no primeramente las gracias bueno a ustedes por estar hoy día aquí yo creo que ha sido de 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 mucho aprendizaje que Mauricio haya podido estar con nosotros enseñándonos quizás cosas que en lo personal yo no no sabía porque yo soy más de estar en terreno me gusta más donde las papas queman como dicen y agradecer a la gente que se pudo conectar hoy que pudo estar con nosotros a los que comentaron ayudándonos a hacer esto quizás un poco más didáctico también invitar a la comunidad a que conozcan nuestras redes sociales a que nos acompañen quizás en el verano los que puedan nosotros salimos a limpiar los ríos salimos a buscar y cuáles son las empresas o las personas que están sacando el agua de de manera deliberada no dejando que quizás la comunidad también tenga quizás la oportunidad de de aprovechar este río quizás para poder regar ya que sabemos que en las zonas rurales la gente ocupa el río para poder regar sus chacras y y nada la invitación abierta de que puedan interiorizarse en este tema de que nos puedan ayudar con esta lucha lo invitamos a votar también porque es súper importante para que la nueva constitución esté establecido esto del ecosistema de que podamos cuidar nuestro planeta y podamos hacer las cosas bien nunca es tarde para para poder quizás cambiar de rumbo y y hay que actuar ahora ahora que estamos así que eso muchas gracias por la invitación gracias victoria mauricio tus últimas palabras todo cauquines te está escuchando nuevamente agradecer a cauquines por todo lo que me ha dado me han recibido muy bien siempre todas las personas muy amables no hay nada que decir es un agrado insisto hay mucho interés por conocer un poco la naturaleza de esa cuenca por las mismas personas a veces que quieren saber que hay que está pasando no pero quizás quedarme con dos mensajes yo veo esto veo dos dos caminos paralelos que se pueden cruzar pero que tienen como trayectoria un poco diferente está el tema más nacional no es cierto de como de de los lineamientos de lo que viene la constitución de de las decisiones de cómo hacer un país más digamos más amigable con el medio ambiente y en eso obviamente hay una responsabilidad de todos de votar no es cierto que es importante escoger bien y y de tener y de creer también que uno puede cambiar las cosas o sea hace tres cuatro años jamás hubiese imaginado llegar a esta a esta instancia y han ocurrido grandes cambios y que dan luces de que de que de que se puede cambiar digamos lo que se ha hecho hasta hoy en día eso por un lado ya el que hay en el fondo es como el deber cívico de tratar de creer en que podemos cambiar las cosas a través de estos procesos y lo otro que quería hacer hincapié harto es en la resiliencia local ya la investigación yo no soy experto en ciencias sociales pero trabajo con hartos cientistas sociales y los estudios indican hacia esa dirección que es bien importante o sea está lo que pasa a nivel país pero al final lo que a ustedes les afecta es lo que le está pasando localmente y es súper importante trabajar esa resiliencia local ya y eso no sólo implica obviamente esta parte del constituyente que estaba hablando sino que implica creer y ver alternativas productivas ¿no es cierto? o de generar cuando digo producción no es extractivismo lo que digo es generar opciones de riqueza o de desarrollo local ¿ya? y eso no hay que perder nunca el norte porque ese es el argumento al final que va a traer el bienestar a las personas y ese es lo que tiene que ser pensado con un escenario de cambio climático con un escenario de que va a haber menos agua y que va a haber presiones que quizás no estén todavía claras pero que van a existir ¿ya? y que ya existen de hecho entonces esa como resiliencia local no hay que perderla en lo que da la identidad del territorio y yo creo que voy a insistir yo lo que he visto en Cauquenes he visto modelos exitosos de gente que tiene viñas no estoy hablando de gente extractivista de conchitorio pequeñas viñeteros que usan que tienen viñas de secano productos locales los chalecos que decía Maximiliano las mieles hay una serie de cosas bien interesantes voy a cerrar con una anécdota súper ridícula pero yo compro de estos ají baratos que salen como 2.000 pesos 1.500 una botella reciclada compro de 3 o 4 cada vez que voy a Cauquenes lo traigo a Santiago las 5 botellas las pongo cuando me junto con un amigo cuando me juntaba con un amigo le hacían chupete me piden sistemáticamente del ají por darle una idea de cosas que uno se da cuenta que tiene un valor se fija y que puede generar oportunidades que quizá no están viendo y ahí creo que hay que tener imaginación así que eso nomás para no alargarme gracias nuevamente súper gracias Mauricio voy a leer los últimos comentarios Cauquenes muchas gracias por habernos acompañado Jesús dice el monocultivo además contamina el agua por el uso de plaguicida en nutrientes artificiales Juan dice felicitaciones excelente panel Ricardo nos dice Vicky JP Mauricio Max gracias por exponer las problemáticas de nuestro territorio el río es uno solo el territorio también sin agua no hay vida Julio Venegas nos dice felicitaciones y muchas gracias al panel un buen tema y Jesús nos dice plantar nativo y cuidar lo que queda diversidad y resistencia muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo en este en esta transmisión esto ha sido un trabajo conjunto entre los defensores del río coronel de Maule que son la organización social que trabaja allá el medio local Cauquenes Net con Patricio que ha estado detrás de nosotros manejando todo aquí poniendo los comentarios etcétera sacándolos poniéndonos etcétera y Mauricio investigador de la Universidad de Chile investigador del cambio climático del centro del clima y la resiliencia CR2 y fundación Pongo futura fundación Pongo para la comunicación del cambio climático porque el cambio climático no se trata de esos polares se trata de lo que pasa en los distintos territorios y está pasando en Cauquenes va a seguir pasando y hay que prepararse así que muchas gracias a todos a todas no se salgan ustedes por favor de esta página web Patricio va a cerrar la transmisión y es una que nosotros nos podamos despedir así que muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando y ojalá salga otro programa sobre cambio climático en Cauquenes hasta luego chao